Porque necesidad hay que no decir que no encuentro O sea, vos me dijiste, te doy el comedor en 75 dólares 75 dólares Ajá, en 75 dólares Y yo te dije, bachivo, dámelo, te lo voy a hacer como un tipo préstamo Cuando vos tengas el dinero, me lo devolves y yo te doy el comedor Era como un... Como un empeño, un empeño Pero como ella nunca me dio el pisto Ajá, como ella nunca me dio el pisto Este... Automáticamente me quedó el que volaba a mí Sí, porque era en garantía del dinero Exacto, ajá, y eso nunca lo explicó a ella Pero esa vez, si yo hubiera sido la que te vendí, sí, sí te vendí fue la bocina Ah, no, pero esa sí fue vendida Ah, igual sí, la verdad ya se me quemó Ah, aprecio y que dijiste que te estaba agarrando fuego el cuarto No, yo la conecté ¡Psss! ¡Ja, ja! Agua ¡Ja, ja! ¿Pero no habría sido solo la cuerda? Es como que lo digas vendido Ajá Si no das el dinero, si no se te ha quedado si por eso no bajarlo Así ha hecho yo competí la barra Pero ya no me enciende la cosa Ah, bueno Ah, pues la bocina, la señalía es otra cosa La encendí, prendió rutita, pues se la regla Se le ha dado molote y ya tiene 3 años ya, ya 3 años va a tener ya. Se me quema. Ajá, pero sí, vaya, digamos en ese caso, o sea, yo, yo le hubiera dicho, no, pues a mí me la vinieron a vender. Pues arregle ese con quién se la robó. Eche presa a quien se la robó. Pero vaya, pero la rogaron a la señora que se la devolvieron. Ay, pero es algún animal que a mí me gusta también. Pero digamos, si a usted le dan el dinero que usted dio, siento yo que los pierdo. Es que es bien complicado, o sea, de entenderlo en dos partes. Porque Saragüeni se pone en el plan de que ella la compró. Pero si se pone en el plan de que a ella se la robaron, o sea, ella fuera como fuera, fuera a pedirle a la animalita. Pero me la puede desquitar con quien me la robó. Pero puede que sea que la devolvieran vender. Ajá, por ejemplo, fuera donde la persona... Es bien difícil que alguien te devuelva algo así. Pero vos fueras e hicieras el intento de irlo a esa persona. Fueras paja, pero cuando... Básicamente ese no fue un robo así como... Ajá, como por ejemplo la teta. La teta no me va a robar a mí, por ejemplo... La lora que tiene. La lora y la va a ir a vender ahí mismo en el pueblo. Porque es paja. O sea, alguien consciente la vendrá a mí. Vendérmela a mí, yo me la voy a llevar para allá. Ajá, la colomita la voy a vender más lejos. Va. Y aquí anunciando. A mí me quiere. En esa vez le pierde. A usted no la quiere, pero Gerson sí. Lo quiere, pero si Gerson intenta agarrarla, no se deja. 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 Ajá, pero ajá. Pero si le meto el dedo no me hace nada. Ajá, y él es fanática. Fuck! No, en usted en la... Frato. No, de vera. Probemos el que llegue a la casa. No. No, es que eso no Después de la jaula, de metérselo. ¿Pero eso lo quiere? Míreme. Te voy a denunciar cuando a mí y yo está violando a la upright. No, es que eso no. De metérselo así en la jaula... No, ella no me hace nada. No. Y métale tus dedos, vamos a ver a quién lo muerde. Debe en haciendo. y más cuando hay bolsa de churros y la bolsa de la guaysera para dejar el paquete de cundas creo que fue y la bolsa de la guaysera de las papitas a una galleta de avena bien duras pero después de la papita les va de esto se puede que se le puso la maña quizás empacho el pobrecito de galleta ahora cuando viene a la niacar le pudo a comer el niño ayer ya le vi a la boya cena un tamal se devoro y ayer tu estaba haciendo la cena a Josiah Irving si, si, si me hubiera que haberme acostumbrado haber tenido una convivencia así como la que tienen los sobrinos de nosotros con mi papi y con mi mamí o sea con mis abuelas ahhhh si me hubiera gustado tener una convivencia así pero nunca Pero es que es porque estaban lejos, no era como que estuvieran en el patio de su casa por decirlo así. Porque por ejemplo José con mi abuelito, él tenía una buena convivencia que José lo hacía droga y el hijito lo hacía droga. Sí, porque el abuelito con la Maybelline no son iguales con mi papá. Es porque no conviven todo el tiempo. En cambio con las niñas de noemí, sí, con las niñas de noemí lloran, gritan, patalean y de todo. Y en cambio con mi familia está lo mismo que se vayan a llevar. Entonces para ellos es normal, es una gran experiencia. Es que ellos quieren más con los abuelos que conviven, obviamente. Es que sí, eso sí es. Porque por ejemplo Damian y Irving, o sea, están más acostumbrados a estar con la niña Carmen cuando me quito con la abuela de arriba, ¿no? De 16 sobrinos que tenemos, bueno, yo tengo 16 sobrinos, ustedes no tienen 16 completos. Solo yo sí puedo decir que tengo 16 sobrinos completos. No tengo hijos. Ajá, porque no tengo hijos. No, tenés más con ellos. 16 son. 16. Sí. ¿Por qué ellas no? Ah, por los hijos, para decir esto. ¿Cómo es la teta? Y yo soy 14. Es cierto, va. Sí, la teta también es un 14. Nunca había pensado bien eso, fíjate. Sí, es cierto. Es dos, cuatro. Yo sí soy completamente de los 16, porque no tengo hijos. Y yo soy 17. Como el maje, como Mickey también. El maje, va. Bueno, pues ajá, también la niña que viene, 17. Bueno, porque mira, 3 de la Eca y 2 de la teta son 5. Más 2 de la Milena, pero me más 2 de la Milena son 7. Más 2 de la Iza son 9. Más 2 de Kunta. 11. Más 2 de Pirulo. 13. 3 de Pei. Más 3 de Pei. 16. Sí. Y de 16 sobrinos, ¿quién creen ustedes que de todos los sobrinos es más apegado a todos? O sea, a todos. Como, como, espérate. Como, como, como. Coco. Coco. ¿Qué es más apegado así? Coco es... Sí, Coco. Coco es parejo. Él con todos, Coco. Coquito. Él no tiene excepción de nadie. Coco. Coquito es el ganador de ese. Coco, definitivamente. Coco. Sí. Sí, Coco, eh. Si usted llega, a usted él llega y la abraza. Ajá. Llegan de la Milena, él abraza. Llegan de mí, él me abraza. Él manda con todos. Él es del pueblo, él con todo el mundo. Él. Sí. Él, 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 él sí, él sí, él sí, él sí, podemos decir, él no tiene favoritismo. Ajá. Él es parejo con todos. Hasta a mí me llega. ¿Llegan a la Kenita? Kenita. Hola, Kenita. Siempre llega. Ajá. Y él se va para el otro lado y convive allá con la familia de parte de la mamá. Y está ahí también. Ajá. ¿Te gusta más? Pero, vaya, es cariñoso. Ajá. El cariñoso, él es con todos. Y apegado en el aspecto, pero también. Eh, la Brenda, es como más con todos también. Ah, sí, convive, pero es más callada, digamos. Porque conmigo es así. No, yo digo, no, no. Yo digo, de con todos es como... ¿Apegado a todos los primos o a todos los tíos? No, a todos los tíos. No, conmigo casi. Porque, por ejemplo, Pancho... Que ya le cae mal. Por ejemplo, Pancho... Pancho no es... Vive ahí, pero no es... A ver, no podemos, a ver. Ajá, yo tengo años de no ver. No, Pancho ni lo vemos. A Kikito ni lo vemos. A Winkito ni lo vemos. No, que la Brenda llega más seguida allá a sentarte, sí. Es para que haya después de la escuela. La Brenda y Coco son los que más conviven ahí con nosotros. Ajá. Sí. Son los que más conviven con nosotros. Sí, porque la Brenda casi no es plástica. Ajá, y por la edad. Y acuerden de que... Sí, sí, cuando me traen a la soltería. Sí, ajá. Como le decía la teta, me ha caído. Salito, Dios mío, que me da pena. Pero que llegue allí, se echaba. Así dijo usted que me había dicho. Y ahora resulta que yo. Usted dijo el año pasado. Salito de aquí, que me da pena. Dije que le decida. Ah, que... Mira, estas que ni estás solo chepe a las cosas. Ya acumulan todo. ¿Qué le? ¡Chepe! El que es chepe va a ganar de lejos. Y yo ni cuenta me daba que el teléfono lo llevaba en la mochila. Pero para ella es chepe, juez, no fue su Claudia. Sí.